Noticias de último minuto, nos llama nuestro Andrés Herrera. ¿Qué pasó Andrés? Estamos contigo, estás en vivo. Se repite la historia, intento de robo cajero, esta es la comuna de Quilicura, nos trasladamos acá a calle Santa Luisa, altura calle Manuel Antonio Mata. En este caso un supermercado Club Mayorista Albi. Lamentablemente en este caso hubo una... Los delincuentes habrían ocupado un vehículo, lo habrían estrellado a toda velocidad. Oscar, acompáñame para mostrar acá cómo dejaron este portón, habrían intentado realizar un alunizaje. Ya al interior de este supermercado es que logran forzar esa reja perimetral y también la mampara para finalmente ingresar. Pero acá estamos con el mayor Sebastián Tapia, el comisario de la 49ª Comisaría de Quilicura, que nos va a contar por qué fue frustrado este robo, porque lograron su cometido estos sujetos, lograron ingresar a esta independencia, a este supermercado. Bueno, muy buenos días. En horas de la mañana acá en la comuna tuvimos el procedimiento de este robo frustrado al cajero automático. Efectivamente, por método del alunizaje, rompieron la reja perimetral del supermercado y posteriormente rompen, ¿no es cierto?, la mampara del supermercado Albi con la gran intención de poder sustraer el cajero automático, lo cual no ocurrió en esta oportunidad. Estamos haciendo trabajo de investigación para efectos de poder. Primero, para un testigo y poder ver, ¿no es cierto?, cuál fue la circunstancia por la cual estos sujetos no se llevaron la cabeta con el dinero del cajero automático. ¿Se habría activado la alarma del supermercado? A ver, había una alarma cuando nosotros llegamos al lugar, pero esa alarma no corresponde precisamente al tema del cajero automático, sino que es una alarma producto de incendio. En realidad yo desconozco cuál fue la circunstancia por la cual esta alarma se activó, pero no tiene ningún tipo de relación con el tema del robo del cajero automático, o del robo frustrado en realidad. ¿No alcanzó a haber una explosión, no se encontró cilindros de gas en la inmediación? Nada, absolutamente nada. Como lo he dicho en otras oportunidades, o sea, en realidad para otros medios, el método que trataron de utilizar para este robo fue el alunizaje. Ya no hubo oxicorte y ningún tipo de otro método para poder sustraer el cajero automático. Para atender un poco la dinámica, va a mostrar, Oscar, estos sujetos llegan en un vehículo, retrocedan a toda velocidad, chocando esta reja, la abren, y ya en el interior con objetos contundentes logran levantar la mampara, ¿no? No, no. Por método del alunizaje, tanto en la reja perimetral como en la mampara, fue el mismo método. No utilizaron ningún tipo de otro elemento que no sea el automóvil en el que todos se estaban desplazando. Nosotros vimos que ustedes estaban incautando miguelitos. Estos sujetos tenían todo estudiado, ¿no? Bueno, como es el método, en otro tipo de delitos, también más característica, los sujetos a través de elementos como, por ejemplo, los miguelitos que los arrojan por las inmediaciones, para efectos de poder frenar o autocrizar el trabajo de carabineros. Estos miguelitos fueron encontrados también por las inmediaciones y nosotros los recogimos para efectos de poder no poder dañar a otros vehículos o a otras personas que se desplazaban por las inmediaciones. Eso es muy importante. Carabineros actúa rápidamente para que no se vean otros vehículos con daños por estos miguelitos que fueron arrojados en las mediaciones de este supermercado. Pero es cierto que está el equipo S9 levantando las cámaras de seguridad, empadronando testigos, vecinos. Andrés. Por cierto, es un lugar muy concurrido. Las calles tanto Mar Antonio Mata como Santa Luisa. Hay paraderos y las personas de temprano esperan la locomoción. Es por eso que también están siendo entrevistadas. Y lo más importante, Francesco, hace poco se encontró el vehículo que habrían utilizado estos antisociales a tan solo dos cuadros donde nos mantenemos y que mantienen cargo por robo. Te quería hacer una pregunta porque, a ver, ya se entiende en el relato, particularmente también, por supuesto, de quienes están investigando este hecho de que utilizaron el vehículo para romper, digamos, los dos obstáculos perimetrales, ¿no? La reja que estamos viendo, en la que está Oscar, tu camarógrafo. También, por supuesto, algo que se ve mucho más débil, ¿no? Que tiene que ver con el supermercado. Pero cuesta entender si, además, el modo superandi fue de manual. Miguelitos, ruta de escape y un largo etcétera, que no hayan logrado su objetivo. ¿Qué pudo haber pasado? Es una buena pregunta, pero me hace creer que, hasta el momento, Carabineros no ha ingresado al interior para no entorpecer el sitio del suceso, como llaman ellos. Y es a la espera de este equipo que acaba de llegar, equipo de los 19, que van a inspeccionar adentro. ¿Cuál habría sido lo que habría causado que estos sujetos no lograran su objetivo? A lo mejor está empotrado el cajero y estos sujetos, por tiempo, ante la rápida llegada de Carabineros, porque el principal cuartel policial no está muy lejano donde nosotros nos mantenemos. Y la reacción fue bastante rápida. Eso tal vez habría alertado a estos sujetos que Carabineros venían camino y habrían desistido. Pero, de todas formas, no se escuchó una explosión. No se alcanzó a detonar, lo que ellos llaman, para realizar este robo de cajero que se había normalizado, lamentablemente. Un hecho bastante parecido fue lo que ocurrió en un supermercado también de esta cadena, la comuna de Renca, y a un horario similar. Pero en este caso, ya lo descartó Carabineros, no hubo explosión. No se encontraron balones de gas en las inmediaciones. Y, por otra parte, tampoco hay detenidos, claro, Francesco. No, justamente te iba a preguntar por los balones de gas, porque, claro, si fue algo intermedio, es decir, intentaron hacer estallar la bóveda, ¿no?, para poder llevarse el dinero, o... Uno pensaría que si determinado minuto ven que se están demorando y saben que viene Carabineros, dejan todo. Pero en este caso no dejaron los balones. Es decir, o no los sacaron nunca, se repitieron antes, digamos, o se los llevaron, pero eso es muy raro. Es muy raro, y le preguntamos a Carabineros en off qué es lo que había al interior de este vehículo. Ellos nos dijeron, obviamente, que tenía que ser inspeccionado, oficiosamente, pero no se habrían encontrado tampoco los balones de gas al interior del vehículo. Así que es bastante llamativo, es bastante llamativo. Tal vez quieran realizar un alunizaje al mismo cajero, no lo sé, para sacarlo de la base, pero sería bastante extraño, ¿no es cierto? Pero fue un doble alunizaje, eso está comprobado. Y arrojaron Miguelito, estaban preparados. Antes que abriera sus puertas hasta el submercado, está hablando a las 6 de la mañana. Y lo que llamatió también, Francesco, este es un lugar sumamente concurrido. No sé si Oscar puede mostrar hacia atrás. Mira la cantidad de personas que hay acá, esperando la locomoción en este paradero. Hay dos paraderos por calle Santa Luisa, otros dos por calle Manuel Mata. O sea, es un lugar sumamente concitado en donde estos sujetos no iban a pasar desapercibidos. Porque esto habría ocurrido cerca de las 5 de la mañana, donde muchas personas obviamente llegan a tomar el transporte público para dirigirse a sus lugares de trabajo. Y lo cierto es que, por lo menos estas personas descartaron una explosión. Así que no habrían alcanzado a esa fase de delito que ya nos han hecho, se ha hecho mucho más frecuente este tipo de robos. Pero los daños son bastante notorios. Y lo cierto es que el vehículo, por lo menos en que circulaban, mantiene en cargo por robo. Acá van a levantar toda evidencia biológica, huellas dactilares, para poder situar a estos sujetos. Porque hasta el momento, Francesco, no ha habido una investigación que dé culpareros a estos antisociales que se piensa que podría ser la misma banda. Obviamente van cambiando de comuna para no llamar a la sospecha. Pero en este caso, por lo menos en este punto, no había habido un registro de este tipo de robo de cajero. Mira, nadie improvisa un robo de este tipo. Y por la misma razón, todos los últimos que hemos visto, ahora que volvió el robo de cajero, son prácticamente iguales. Son calcados unos del otro, independiente de donde esté el cajero. Entonces, cuesta creer que hayan querido utilizar también el vehículo para hallarse el cajero. O sea, es demasiado rudimentario. Cuando tenían el plan de escape similar a cualquier otro atraco. Es decir, es rara la situación. Ojalá encuentren estos sujetos. Me imagino que hay cámaras. Así que eso va a ser clave para la investigación. Muchas gracias, Andrés. Vamos a retomar el contexto contigo. Si hay alguna novedad, alguna imagen que mostrar a propósito de por qué se frustró este robo que iba lamentablemente para la sociedad, pero para ellos no, bien encaminado. Volvemos contigo frente a cualquier novedad. 7.43 7.43